Muy bien, vamos a solucionar este segundo ejercicio de la parte de trabajo con hojas de metal. Entonces, como estamos apreciando en el propuesto, el ejercicio acabado debe de quedar de esta forma, ¿verdad? Entonces, vamos observando los planos sobre los cuales vamos a trabajar. De hecho, el primer trabajo que vamos a hacer es el desarrollo de este boceto base, para luego continuar con la obtención de la placa, la placa base, a partir de la cual vamos a hacer el plisado, este folding, y el plisado superior, para finalizar con este boceto y la perforación. Ok, entonces, iniciemos con el trabajo de esta placa base, ¿no? Entonces, tenemos aquí el sketch donde hemos reproducido exactamente lo que nos pide el boceto inicial. Totalmente restringido, se procede a hacer la creación, la finalización. A continuación, lo que hacemos es pedir, justamente, utilizando la herramienta face, el crecimiento de este boceto, ¿no? Este boceto que teníamos aquí, ¿sí? Hemos pedido que se cree la placa, ¿no? Entonces, esta placa tiene nada de dificultad, simplemente es el crecimiento de la placa, la formación de la lata. Pero, aquí hay que observar que tenemos que modificar el ancho de nuestra lata a un milímetro, porque el propuesto nos lo está pidiendo, ¿no? Y eso nos lo está pidiendo aquí, ¿sí? Un milímetro es la lata. Ok. A continuación, una vez que tenemos esta placa base hecha, vamos a hacer este volteado, el flange, ¿no? Y el flange lleva estos parámetros, básicamente, ¿no? Le hemos dado una distancia de 22 milímetros de crecimiento y un ángulo de 90 grados, ¿ok? Con eso tendríamos esta placa hasta esta parte. Luego tenemos que hacer el plisado superior. Y el plisado superior corresponde a la utilización de la herramienta HEM, ¿no? La herramienta HEM, igual, la aplicamos tal cual está, ¿sí? Para obtener los resultados que estamos viendo, ¿ya? Una vez que tenemos esta característica, lo siguiente va a ser realizar un boceto en esta placa para hacer la perforación, ¿no? Y el boceto, igual, totalmente restringido, nos va a permitir hacer la perforación, ¿está bien? Y la perforación la obtenemos para finalizar la pieza utilizando la herramienta CAT, ¿sí? CAT nos va a utilizar el boceto base y la especificación que estamos viendo ahora, ¿no? Va a ser una perforación a través de todo, ¿ok? Y sería esta la solución del ejercicio número 2. Universidad Continental. El poder del conocimiento.